¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Como ya sabéis, en unos días será Halloween, y qué mejor forma de celebrarlo que con una peli cutre ambientada en esta mítica noche. Diez adolescentes idiotas deciden montar una fiesta de Halloween en una mansión abandonada y embrujada. Tendremos sangre, gore, chicas ligeras de ropa y sobre todo unos diálogos antológicos. Porque hoy, desde 1988, llega al canal Random... ¡La noche de los demonios! Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. He contado 11 escenas de desnudos, así que os vais a hinchar a poner eso de... ¡Ja, ja! ¡En el minuto 24 se le ve media teta! ¡Ja, ja, 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 ja! Estáis enfermos. ¡No me enrollo más! ¡Deeeeeentro vídeo! La película comienza con unos idiotas en un coche. ¡Oye, no toques eso! ¡Corra! ¡El volantín! ¡Conduce tú! ¡Que he visto un viejo! ¡Eh, viejo! ¡Mira mi culo! El abuelo escandalizado sigue andando, cuando le asustan con una rata de goma. ¡Ay! Se ve que no había visto al chaval. Todo se le esturrea por el suelo y entonces la Sabrina de Aliexpress intenta ayudarlo. ¡No necesito tu ayuda, maldita zorra! ¡Hala, pa' que vuelvas! ¡Odio a los jóvenes! ¡Con estas manzanas y estas cuchillas me vengaré de ellos! ¡Muajajajaja! Esta chica es nuestra protagonista, y el de verde, su novio guaperas. Total, que como es Halloween, pues van a irse con varios amigos a una casa abandonada para hacer una fiesta. ¡Menudo par de tetas que tienes! Si siguen creciendo vas a necesitar ayuda para hartarte los zapatos. Se nota la mano femenina en el guión, ¿eh? Entonces a la casa llega su malvado exnovio. Voy a decirle a ese pedazo de hermana que tienes que Sal ha venido a buscarla. Y que ha traído a su serpiente para jugar. Así que, tras sonsacar un poco al hermanito, pues se entera de dónde es la fiesta. Otro que va. Ahora veremos a una chica enseñando el pandero de una forma muy... sutil. Y mientras los tenderos están... eh... distraídos, pues su amiga aprovecha para robar un montón de cosas. Se lleva un saco de 40 kilos y nadie se da cuenta. Y ojo al diálogo que viene. ¿Tenéis huevos de chocolate? Claro que sí. Vaya, tendré que chuparos la mierda algún día. Esto... esto es surrealista. Nunca he visto a nadie maquillarse tanto. Eh... no sé. ¿Tú quizás? Bueno, pues otras dos que van. Los tres tontainas que vimos al principio también van a la fiesta. ¡Tú calla y conduce, forra! Aquí. ¡Es aquí! Y bueno, pues se montan en el coche otros dos más. Ya los tenemos a todos. Y poco a poco, pues van llegando. Y bueno, pues lo típico. Que si la casa está embrujada, que si todo el que entra muere... En el jardín hay enterrados muertos de otros asesinatos... Pero no pasa nada. Es el mejor lugar para irse de fiesta. Creo que aquí ha pasado algo malo. ¡Uh! ¿Cómo qué? Olor a cerrado, polvo y telarañas. ¡Fiesta! Al corte han puesto 7.000 millones de luces por la casa. ¡Y ala, venga! ¡Vamos a bailar! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Qué bien que lo pasamos! Ojalá dentro de un rato no empecemos a morir. Pero esta moza tiene una idea mejor. ¡Hacer una sesión de espiritismo! Entonces, casualmente, encuentran un espejo para ritos satánicos porque el guión está de su lado. Guión. Y empiezan a invocar demonios. Lo normal, vaya. Todos participan, menos nuestro amigo Roger. Que como es hijo de un cura, pues no quiere meterse en esto. Entonces en el espejo sale la mierda esa flotando. Os voy a matar a todos, bla, bla, bla. Y el espejo entonces se va a la mierda. ¡He visto una cabeza! ¿Una cabeza? ¿Dónde? Aquí hay muchas cabezas. Total, que como el espejo se ha roto, pues resulta que están todos malditos o yo qué sé. Así que una fuerza maligna sale de las entrañas de la casa. Y tendremos que ver cómo va hacia los chavales en tiempo real. ¡En tiempo real! ¡Media hora dando vueltas por la casa! Así que tras echar un vistazo, a cual me como, no parecen estar ricos... ¡Uy! Voy a por esta, que está tierna. Y ala, poseída. ¡Esa chica, esa chica es un demonio! Esto es peligroso, estamos condenados, tal y cual. Pero, lógicamente, a los demás se la trae floja y comienzan a dispersarse. Nosotros nos vamos porque nos da miedo. Nosotros vamos a echarle carne al taco en habitaciones cerradas y abandonadas. Y yo me llevo al Zampaboyos que le quiero enseñar una cosa. Ya has oído a la señorita. Estoy buscando a un hombre de verdad. Pestuch es un puto cerdo. Quizá me guste la carne de cerdo. Pero antes de separarse, las chicas se comen el hocico y la morena también es poseída. ¡Venga a empujar! ¡Oh! ¡Esta puerta está abierta! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te jodan! La chica se siente mal, se mira en el espejo y la cara se le transforma. ¡Uh! ¡Qué miedo! Las parejitas entonces se sientan por ahí a que el friki doctor de AliExpress les dé la vara. Que si esto antes era un cementerio, que si los colonos veían fantasmas, que si está nevando en Texas... En fin, tras contarnos chapuceramente el origen de la casa, ahora sí se dispersan. ¡Oh! ¡Por fin se ha ido! ¡Vamos a lo nuestro! La chica, lógicamente, no quiere hacerlo en una camilla oxidada en un laboratorio lleno de mugre. Y el tío se enfada. ¡Pues ala! ¡Ahí te quedas! Y lo maravilloso de esto es que la deja encerrada ahí. ¡Ja, ja, ja! Los que habían huido se ponen a dar vueltas, pero resulta que la puerta de entrada ya no está. Y en una de estas Roger se da la vuelta y la moza ha desaparecido. Entonces, aterrado como está, ¿qué creéis que hace? ¡Exacto! Se mete en un coche y se pone a dormir. ¡Maravilloso! El exnovio entonces se queda solas con la morena, la cual empieza a hacer cosas de lo más extrañas. ¡Esa chica! ¡Esa chica! ¡Es un demonio! La chica hace el baile más raro que he visto en mi vida. Se tira bailando... siete años, más o menos. Hay que rellenar la peli, ya sabéis. El exnovio ante tal visión se acojona, pero el Zampa Boyos es un valiente. Así que bailan mucho rato y el demonio empieza a comerle los morros, eh... literalmente. Y ala, muerto. ¡Por fin sangre! ¡Sólo nos ha costado 50 minutos de película! ¿Quieres meter al preso en la cárcel en un ataúd? Eh... venga, ¿por qué no? ¡Eh, Rubita! ¿Qué haces ahí? ¡No estoy loca! Y este se va huyendo. Al final parece que es el único que tiene cabeza en el grupo. ¿Quieres que te caliente? El cabrón de Roger seguía dormido cuando le tiran el cadáver de la chica que había huido con él. Pero digo yo, si la morena estaba en la chimenea y la rubia estaba maquillándose... ¿Quién demonios la ha matado y ha tirado su cadáver? Es un misterio. Muy misterioso. Tras varias escenas míticas de carne que YouTube no nos deja mostrar, aparece el novio de Sabrina. ¿Me dejas tu móvil para pedir unas pizzas? Pilla, pilla, no te cortes. Mira qué sonrisilla tiene el jodío. No le importa en absoluto que dejó encerrada a su novia, eh. Oye, ¿qué te pasa en la cara? ¡Sorpresa! ¡Deja de mirarme! Ala, muerto. Ha sido una penetración maravillosa. Y ahora no protestes. El Friki Doctor de AliExpress, por algún motivo que desconocemos, pensaba que el ataúd sería más cómodo. Cuando aparece el zampaboyos demonios. Ala, muerta. ¡No me mates, por favor! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esconder el brazo! Va, ¿para qué? No te muevas. ¡Y a la mierda! Bueno, pues ya solo quedan tres vivos. Tanto relleno y han muerto casi todos en siete minutos. Ahora tendremos un montón de escenas de escondite. Que si nos reunimos todos. Que si nos persiguen a cámara lenta. Que si encontramos cadáveres. Hola, ¿hacemos una orgía? Sustos. Ay, que te como. Que si les acorralan en una terraza. Un demonio te engancha. Salís volando. Es la hora de morir. Un poco. Katapum. Y Ala, muerto. Sabrina y Roger siguen huyendo. No dejan de perseguirles. Hasta que finalmente logran encerrarse en la sala del horno crematorio. Y nos cuentan un rato su vida para rebajar la tensión. Tranquilo, que como es Halloween, en cuanto se haga de día morirán. Pero enseguida los demonios empiezan a aporrear la puerta. Hasta que la derriban. Pero, en el peor Deus Ex Machina que he visto en mi vida. Sabrina saca una tubería del horno. Y empieza a lanzar llamaradas a los demonios. Se ve que tras 40 o 50 años que llevaba la casa abandonada. Alguien seguía pagando la factura del gas. Porque ya me dirás tú, ¿cómo hay suministro ahí? Por cierto, muy fan de los protectores que llevan los especialistas en la cara. ¿Disimularlo? Bah, ¿para qué? Total, que la puerta sigue cerrada. Y por fin tienen una buena idea. Rompen la ventana y trepan el muro. Pero, lógicamente, los demonios no han muerto. Mira que considerada la de verde que se ha vuelto a vestir. Cogen a Sabrina de AliExpress del tobillo. Pero Roger, haciendo gala de una fuerza sobrehumana, puede contra 8 demonios y la saca con una sola mano. Bueno, en ese momento sale el sol y los demonios se convierten en humo. ¡Hala! Todos muertos. ¡Me vengaré! Y contra todo pronóstico, nuestro amigo Roger sobrevive. Increíble. Pero es cierto. Total, que vuelven a sus casas hechos mierda cuando se cruzan con el abuelo del principio. El cual se pone a desayunar una tarta que le hizo su mujer con las manzanas que compró ayer. Sí, con las que preparó con cuchillas para los niños. Y como se ve que se las ha tragado sin darse cuenta, muere. Y con esta escena que no viene a cuento de nada... Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí la noche de los demonios. ¿Qué os ha parecido semejante joya? Bueno, la película es una colección de chicas ligeras de ropa y unos diálogos que están rozando el cine X. Que visto lo visto, yo creo que es lo que intentaban hacer realmente, porque ya me diréis si no. Pero con todo, es una película a la que le tengo un cariño especial. Seguramente para Halloween os hayan recomendado 200 películas mejores que estas, pero para mí no hay mejor opción. Bueno, pues yo me voy a comprar un ataúd a ver si esta noche tengo suerte y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la random stencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda, yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias!